El precandidato a la gobernación del Cesar, Antonio Sanguino, se despachó en contra del alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, por irregularidades en la empresa de servicio de agua. Bueno, hay suficientes testimonios como para pensar que en el municipio de La Paz ocurrió un concierto para delinquir, consistente en un entramado construido entre el alcalde y varios concejales de este municipio para entregar abrupta e irregularmente la operación del servicio de acueducto y alcantarillado de este municipio a una empresa privada cuyo domicilio es la Ciudad de Panamá. Este entramado ha producido como consecuencia una alteración en el servicio del agua potable de los ciudadanos del municipio de La Paz y además de eso una afectación de los derechos de los trabajadores. En el día de ayer estaba convocado un cabildo abierto para que el alcalde compareciera y diera explicaciones sobre estas circunstancias y sencillamente el señor alcalde no quiso dar la cara y no quiso responderle a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a quienes hemos venido observando y haciéndole seguimiento a esta situación. Se habla de pago de comisiones a concejales y al propio alcalde y yo voy a poner en conocimiento de la Contraloría General de la República el examen de la posible existencia, un detrimento al patrimonio público, pero sobre todo voy a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una solicitud de investigación sobre la comisión del delito de concierto para delinquir y otros delitos que hayan podido ser cometidos por el señor alcalde Martín Zuleta y por varios de los concejales de este municipio. Martín Zuleta es conocido nacional e internacionalmente por el manejo irregular y escandaloso que hizo de los recursos del OCAD Paz, recursos que provenían del Acuerdo de Paz. Al parecer hay complicidad también de congresistas en los posibles delitos que haya cometido este alcalde que va a ser de triste recordación para los cesarenses y para los pacíficos. Bueno, al margen de la dinámica política y electoral, aquí hay una situación que debe ser denunciada y que debe ser puesta en conocimiento de la opinión pública de las autoridades. A mí desde hace más de un año, tanto trabajadores a través de su organización sindical, como veedores ciudadanos y como ciudadanos comunes y corrientes de este municipio me buscaron, porque saben que yo jugué un papel muy importante siendo senador de la República, en evitar la subasta que se quería hacer como la que ha hecho el alcalde de La Paz con la empresa En Paz, que se pretendía hacer en la ciudad de Valledupar, con la empresa Endupar por parte de la administración municipal de la capital del departamento del Cesar. Por esa razón, porque he sido un caracterizado defensor del patrimonio público, porque soy un defensor del derecho fundamental al agua potable que debe ser garantizado por los gobiernos, por el Estado y por este tipo de empresas es que he terminado conociendo al detalle lo que está ocurriendo allá de manera irregular y por supuesto, sumándome a la lucha de los ciudadanos y ciudadanas de La Paz para defender este patrimonio público y para demandar el derecho fundamental al agua potable a la que tenemos o a la que debemos tener acceso todos los ciudadanos de La Paz, del Departamento de Colombia y del mundo. O sea, hasta ahora el alcalde del municipio de La Paz no se ha sentado, digamos, a dialogar con usted frente a esta situación y las denuncias que usted ha estado realizando también a través de todas las redes sociales en contra de él. No solo conmigo, el alcalde se ha culillado, se ha cobardado, no da la cara, no enfrenta a los ciudadanos y ciudadanas y está además cometiendo faltas disciplinarias gravísimas. Él está obligado por la Constitución y por la ley a acudir a un cabildo convocado y promovido por los ciudadanos. Así que esto no va a quedar impune, señor alcalde Martín Zuleta. Aquí hay ciudadanos dispuestos a hacer respetar la ley y a demandar el respeto por los derechos de la ciudadanía.